Bueno, soy canalLAVE93 y ahora vamos, me han pedido un tutorial de cómo ponerle textura oxidada a un vehículo. En este caso voy a usar esta camioneta Ford E150. Bueno, entramos a la camioneta Ford, que por supuesto tiene que ser editable, ¿no? De todas las texturas que se abren con el TXD Workshop, las que sirven, las que tienen la textura es esto. Un fotito esta de 1024x1024, tiene la textura supuestamente del techo, adelante, atrás, aunque la delante no se ve muy bien, y la del costado, que lamentablemente, para este ejemplo, tiene solo un lado, o sea, del otro lado también se va a ver, pero con este cartel al revés, o con lo que uno quiera poner, ¿no? Bueno, pero cómo va a ser oxidado, sin letras, sin nada, así que eso supuestamente va a quedar bien. Entonces, bueno, y la chapa, que es la chapa original, también la vamos a cambiar la textura por óxido, y ese es mi perro. Gracias, chupido. Entralo, hijo. Y este, la chapa. Pero para eso primero necesitamos texturas oxidadas, así que vamos a Google. Ponemos, a ver. Ahí está. Listo, imágenes. Bueno, esta podría ser. Esto parece buena, este óxido. Aunque, bueno. Guardar, imágenes como. Escritorio. Ahí. Y otras más o menos parecidas. O no. No, vamos a ver, con esta vamos a trabajar con esta. El techo, cuando va mucho el techo. A ver, el techo, podemos poner un techo así. En el supuesto caso, que la textura que yo digo sea techo. Vamos a guardar. Imágenes. Ahí está. Con eso alcanza. Listo. A ver, a ver, a ver. Voy a parar el video y sigo en el acto. Bueno, continuamos entonces. Ahora sí entramos a la carpeta. A ver, vamos a abrir la textura. No, no puede ser que me estén llamando por teléfono ahora. A ver, aguarden otro segundo. Bueno, continuamos. Continuamos. Continuamos con la grabación. A ver, ¿cuánto tenía esto? Esto es muy grande. A ver, síguelas. Abrimos acá. A ver, el costado. No, esto es muy grande. La textura es más o menos pequeña, así que hay que achicar la textura al 50%. Ah, estaría bien al 50%. Está muy bien. Vamos a agrandar esto acá. Copiamos. Copiamos la textura original. Vamos a hacer así para no hacer cada copiado. Pegado. Vamos a hacerle un marco. marco rojo para que entre justo la imagen que quieran poner. Ahí está. Ahora sí, con blanco hacemos hueco esto. Y que me quede exacto. Ahí está. Muy bien. Ahora esto. Hacemos así. Y hacemos así. Y ponemos ahí la textura. Está bien. Ponemos blanco acá. Ahora quedó recortada perfecta. Ahora la sacamos de acá. Cortamos. Vamos a cambiarnos. Vamos a la textura original y pegamos la nueva textura. Con el tamaño justo. Ahí está. Lo mismo para adelante o para atrás. No, acá vamos a poner la otra. Pero, a ver, quiero ver una cosa. Quiero ver si estas texturas tenemos alto. No, un poco más arriba. No, pero igual. No, 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 no. Vamos a recortar estas dos. No, acá. Ahí está. Muy bien. Exacto. Ahora abrimos de vuelta esto. Muy bien. Achicamos. Expandido contra él. 50. 50. Ahí está. Listo. Ahí está. Muy bien. Pintamos el centro para huecar. Horrible. Vamos a hacer la ojo. No, me pasé. Me pasé. Se parece que este color no se ve muy bien. Ahora sí. Y acá también. Ahí estaría bien. Y ahora... Yo la dejo así. No. No, mejor no. Mejor pintarlo de blanco. Ahí está. Ahora sí. Recortamos. Recortamos. Ahí. Suscríbanse a mi canal, por favor. Canal DAVE 93. Y a mi canal secundario. Si te gustan las grabaciones con Steadicamp. Que se llama Glidecam Steadicamp. Users Argentina. Vamos a poner un marco verde. Ahí está. Pin. Aguicamos ahí. Listo. Recortamos. Transparente. Y acá podríamos usar de este lado. Vamos a hacer una copia así. O no. No, no. Vamos a hacer así. Si no, va a ser mucho lo mismo. Ahí está. Más o menos. Ahí está. Ahí está. Entonces esto va a quedar así. Perfecto. Condo en frente. Y trasero oxidado. De diferente gama. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Tunga. Cortar. No. Listo. Y ya queda menos. Encajamos ahí. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Acá se me quedó un poquito. Entonces vamos a alargar la textura un poquitito a la izquierda. Ahí está. Perfecto. Ahora queda solo esta. Supuestamente el techo. Achicamos. Abrimos la nueva textura. Un poco grande. Vamos a achicarla. Si no, va a quedar un dibujo muy grande. Expandir la contraer al 50%. Muy bien. Pegamos la original. Ahí está. Ahí está bien. Vamos a sacar lo que sobra. Voy a hacerle un nuevo marco. Hoy. Ahí está. Con la humedad se me entraba el mouse. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí un marco. Pinchi. Pinchi. Y pinchi. Uh, acá huecamos con blanco porque esto es muy... Si bien es mapa de bits, pero mapa de bits medio jpejizado. Ahí está. Listo. Esto vamos a hacerle... Podría voltearla vertical, pero... A ver. Hay que desaparecer esto primero. Cortar. Voltear. 90. Ahí está. Y si pego la otra, me parece que va a ser medio corto. Voy a ver, sí. Me va a faltar un toquecito ahí. Así que voy a dejar esto acá. No. Voy a tener que cortar. Y alargar... ¿Cómo cuánto era? Un cachito. Alargamos la imagen. Un cacho ahí que falte. Está listo. No se nota tanto. Ahí está. Perfecto. Apágate. Recortamos. Cortar. No. Y pegamos acá. Listo. En teoría tiene que quedar... En teoría tiene que quedar oxidada la textura de nuestra camioneta for. ¿Guardar cambios? Sí. Abrimos el archivo TXD. Bajamos a la textura para cambiar. Importar. Importamos de vuelta esto. Ahí está trabajando. Tunga. Ya cambió. Guardamos. Save. Cerramos. Como no se nota porque todavía me falta la chapa. Quiero poner una chapa argentina. Ahí. Y esta tiene 128 x 6,4. A ver. Yo debo tener unas chapas acá en mi... Acá tengo una. Una estándar. ¿Cuánto tiene? Uy. Demasiás grande. Eh... Se va a exigir todo. Chicas. Tiki, 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 tiki. Ahí estaría mejor. Más o menos. Cortar. No. Chao. Esto tenía 128 x 6,4, ¿no? Atributos, 106. Ahora vamos a la chapa. Un poco chica. No agrandamos ni nada más. O no agrandamos un carajo. Bueno, sí. Vamos agrandamos. Demasiado. Ahí está. No quedó tan mal. Aparte como es una camioneta hecha de percha oxidada, vamos a ver qué anda. Espero que quede. Ahí está. Ahí está la chapa. Import. Importamos la chapa. Piketty. Save. Listo. Ahora vamos a instalar con el hombre burrito, que es la camioneta. Que es una camioneta GTA o la pueden reemplazar por la que quieran, supuestamente. Vamos a poner acá. Ah, no. Claro, todavía no terminé de grabar. Qué bobo. A ver. GGM. Ponemos acá burrito. Listo. Esta era la original que descargué. Después voy a dejar los créditos. Voy a dejar los créditos de la camioneta. De esta Forex 150. Así que. Les voy a dejar los. Les voy a dejar el skin también original. A ver, no. Les voy a dejar las dos camionetas. La de Scooby-Doo. Y la oxidada. Y subo dos camionetas por una. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Installer. Ahí está. Ahí está. Burrito. Ahí. TXD también. Install. Tunga. Y quedamos así, ¿eh? Quedamos así. Con la camioneta de 150. Chapa argentina. Adelante, atrás. Con un óxido. Pasable. Con un óxido pasable. Aunque no me convence la textura de arriba. El techo. Pero bueno. Demasiado. Demasiado. Me gustaría que estas líneas, en vez de hacer así, tenía que hacer a lo largo. Pero me parece que la textura, a ver, no es la misma. Me parece que esto solo era para el capó. ¿Verdad? Esta textura solo es para el capó, me parece. Entonces, ¿qué onda? Una de estas dos. Una de estas dos texturas es para el techo. Una de estas dos. Pensé que era frente y atrás. Pero no pensé que había nada que ver. Nada que ver. A ver, esta textura de atrás se parece... Ah, se parece a esto. Entonces, esto es el techo. Supuestamente, porque el frente no es. Está todo acá negrito. Supuestamente es el techo. Supuestamente es el techo. Pero, ¿qué onda es esta entonces? ¿Que es de abajo o no? No, 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 no. Pero bueno. No, lo voy a dejar así. No quiero hacer más líos. No quiero hacer más líos. Bueno. Vamos a probarlo, burrito. A ver, a ver cómo quedó. No. Espero que no me dé errores. Muy bien, a ver qué onda. Hijo, ¿dónde estaba la camioneta burrito industrial? General vehículos. No. General vehículos. Ahí está. ¿Qué onda? Uy, eso me salió. General vehículos industrial. Uno. Set uno, burrito. Ahí está. Pin. No, ¿qué hago? Burrito. Tunga. Ahí está. A ver, burrito. Vamos a subir. ¿Qué onda? Bueno, me parece que quedó bien. Demasiado bien, ¿eh? Oxidada. No está tan mal. Quizá tendría que haber dibujado, pero no sé si va a quedar bien. No sé si se puede tampoco dibujar unas líneas que denoten las puertas corredizas. Pero bueno, al menos la manija se ve. Bueno, espero que les haya servido. Ya me chocaron, me rompieron los vidrios. Maldito negro. Nos vemos en el siguiente tutorial. Vamos a sacar esto. Porque tengo que parar la grabación. Salir. Ahora sí, nos despedimos. Voy a dar la grabación. Gracias.